¿Cuánto alcohol puede tomar un diabético? Parte 3. Ese es el tema que yo te quiero platicar en este video. Así es que por favor, quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Me presento, soy la doctora Melisa Tejeida. Y hoy te voy a hablar del alcohol y de aquel que muy frecuentemente es consumido por los pacientes que viven con diabetes. Hemos hecho la parte 1, la parte 2 y esta corresponde a la parte 3. Quiero decirte que estos videos no son propiamente para motivarte a tomar alcohol. Si fuera el caso de que tú deseas hacerlo, tienes que saber cuánto es una porción y cuánto podría ser aceptable una copita muy de vez en cuando. Pero si tú te excedes, como cualquier alimento o como cualquier bebida, va a tener repercusiones en tu salud. Quiero platicarte y quiero resaltar que muchas de las bebidas que hemos platicado en esta serie de videos podrían no estar te aportando azúcar. Habrá unas que sí te aportan y te aportan mucho, pero el hecho de que decidas tomar bebidas alcohólicas que no tengan carbohidratos no son garantía de bienestar y salud. Y te voy a explicar esto de una manera muy práctica y muy sencilla. Nosotros tenemos un órgano que es maravilloso porque nos ayuda a salvar nuestra vida o a equilibrar los niveles de glucosa en sangre cuando nos hacen falta. Recuerda que todos los órganos de nuestro cuerpo, cerebro, corazón, pulmones, piernas, músculo como tal, o sea, no sé, la capacidad visual, la actividad de nuestra vesícula, de nuestro intestino. Todos absolutamente requieren glucosa. ¿Por qué te lo digo? Porque los órganos están conformados de tejidos y los tejidos son conformados de células, entre muchas cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos células que tienen que trabajar, lo hacen a través de la glucosa que está en la sangre. Si a mí me falta glucosa, mis células no trabajan y por lo tanto yo corro riesgo. Mi vida puede estar en peligro. Afortunadamente, como te decía, nuestro cuerpo tiene manera de detectarlo y buscar la forma de solucionarlo porque de no ser así, podemos hasta perder la vida. Aquí entra en función un órgano llamado hígado. Este tiene glucosa, al igual que otros, como el músculo. Pero el hígado principalmente va a ayudarnos a regular esa glucosa cuando está muy baja. Entonces, si yo soy un paciente que por alguna razón, viviendo con diabetes, vivo un periodo de ayuno prolongado porque me seguí en la fiesta y estuve tan contento que lo único que hice fue beber y beber y beber alcohol, pasaron muchas horas de fiesta, pues naturalmente al no consumir alimentos, al no haber carbohidratos en mi dieta, lo que va a suceder es que va a empezar a bajar mi glucosa. Habrá pacientes que durante la fiesta sí comieron, sí botanearon, de alguna manera no hubo un periodo de ayuno tan prolongado. Pero una vez que se excedieron de copas, durmieron muchas horas para intentar recuperarse. Y el problema es que en este periodo de tiempo de descanso, bueno pues naturalmente al no consumir alimentos empieza a bajar. El problema es que el alcohol hace que este hígado regulador no haga su trabajo, lo frena, lo detiene, y entonces cuando el azúcar empieza a bajar, el hígado no puede aumentarla y naturalmente esto pone en riesgo la vida del paciente. Toma en cuenta que un estado de embriaguez puede ser confundido con una hipoglucemia, y una hipoglucemia puede ser confundido con un estado de embriaguez, ya que los dos generan desorientación, sudoración, irritabilidad, apatía, pueden generar palpitaciones, en fin, podemos arrastrar las palabras, están de alguna manera poco funcionales. Entonces, hay muchas personas que creen que están enfrentándose a un estado de borrachez cuando en realidad se están enfrentando a una hipoglucemia. Por eso es peligroso este consumo de estas sustancias. Ahora, sabiendo esto, debes de saber que no te puedes exceder, porque habrá unas que te aporten muchos carbohidratos, y otras que tal vez nada, pero van a tener ambas el efecto de inhibir la actividad del páncreas para regular tus niveles de glucosa. Tienes que saber que si tú decides tomar vino blanco, bueno pues el vino blanco dulce te va a estar ofreciendo tres cucharaditas de azúcar cuando decidas tomarte una copita de 100 mililitros, o sea, muy poquito alcohol y te va a dar bastante azúcar. Cuando tú decidas tomar vino blanco seco, bueno, vas a obtener una cucharadita de azúcar en dos copitas, es decir, vas a estar tomando 200 mililitros de vino blanco seco y vas a obtener una cucharadita de azúcar. Si tú decides tomar vino de manzana, bueno pues debes de saber que ahí vas a encontrar tres cucharaditas de azúcar en una copita de 150 mililitros. Y no menos importante, el vino de mesa, que también es muy popular en muchos países, el decidir tomarse dos copitas que te estarán ofreciendo 200 mililitros juntas, te van a estar ofreciendo justamente una cucharadita de azúcar. Y no menos importante, el vino espumoso, uno de los vinos más atractivos para nuestro paladar. Debes de saber que una copita de 150 mililitros te va a estar ofreciendo media cucharadita de azúcar. Interesante. Hay otro, el vino rosado, que te va a estar ofreciendo exactamente 200 mililitros, es decir, dos copitas de 100 mililitros te van a ofrecer media cucharadita de azúcar. Y si tú decides consumir vino tinto como tal, bueno pues el decidir tomarte 200 mililitros, es decir, dos copitas de 100 mililitros, estarás consumiendo una cucharadita de azúcar. En el caso de que decidas consumir vodka, afortunadamente 60 mililitros de vodka no te van a ofrecer nada de azúcar, pero acuérdate, si los combinas con un jugo de frutas naturales, un jugo envasado o un refresquito endulzado, bueno pues ahí ya vas a tener, aparte de alcohol, vas a ser delicado para tu salud, un aporte excesivo de carbohidratos. Y finalmente el whisky. El whisky es, si tú decides tomar 55 mililitros de esta bebida alcohólica, tampoco vas a obtener carbohidratos, pero ponte abusado, porque si lo combinas con una bebida que sí tenga, no te debe de sorprender que tu glucosa aumente. Así es que si a ti te gustó este video, por favor, comparte, 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 suscríbete a mi canal de YouTube, activa campanas y nos vemos a la próxima. Bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melissa Tegueira. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dando la respuesta a todas. De esa manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!